a causa de su braveza venimos en palabra de oración padre gracias le damos señor por esta noche por el privilegio que me da señor de tener este este púlpito para predicar su palabra el cual señor cualquiera que agarra un micrófono y se pone aquí siervos inútiles somos señor la gloria sólo le pertenece a usted cualquier halago cualquier aplauso no son para nosotros señor son para Jesús a quien debemos nuestra salvación quien es el autor y quien es el autor y consumador de nuestra fe padre antes de la predicación queremos orar por la fortaleza señor de cada hermano que está afligido algunos tienen enferma su mami de cáncer señor otros están en tratamientos y quisiéramos pedirte que tomes control de nuestras emociones otros estamos afligidos porque no tenemos para pagar la renta de mayo señor y sé que eso es aflicción especialmente para el responsable para aquel que le gusta llevar al día sus cuentas señor padre otros quizás no tenemos para comprarle comida a nuestros hijos otros quizás señor no nos alcanza para mandarle dinero a nuestros padres y quisiéramos señor que mandes esa provisión gracias dios por aquellos que siempre tienen en su corazón el compartir un poquito de lo mucho que tú le das compartir para el ministerio compartir con el prójimo compartir con la familia señor ahora te le pedimos que esta palabra pueda ser viva y ser eficaz y que entendamos señor quien eres tú en nuestras vidas en esos momentos de angustia en el nombre de jesús amén y amén bueno mis amados este mensaje tiene como propósito el que puedas aprender que en tu momento de angustia en tu momento de desesperación o incertidumbre angustias son aquellas cosas aquellas noticias aquellas situaciones que tú has oído que tú has visto y de alguna manera pues te ha causado una impresión difícil una desesperación es lo que ya no aguantas ya no soportas quizás te quieres ir de casa quieres renunciar de tu trabajo quieres terminar tu relación yo no sé qué es qué es tu desesperación ya no aguantas a tu pareja no sé si ya lo dije pero lo volvé a repetir o esos momentos de incertidumbre como qué va a pasar todos en estos momentos de esta cuarentena yo lo tipifico así como que es este esto que se suspendió el trabajo en mucho se han cerrado muchas industrias para mí es como una caída que todavía no sabemos el fondo que va a tocar las economías de los países ni tampoco dimensionamos las consecuencias así como cuando se empezó a anunciar que ya estaba ese virus en cada país ya se la oms dijo esto es una pandemia y aquellos pues infectólogos empezaron a dar sus análisis empezaron a hacer sus proyecciones y a decir verdad van a morir miles y saber que muchos fueron fueron son y serán parte de esas estadísticas y eso nos ponen una incertidumbre quizás como puedo decir porque yo quisiera aclarar esto y quien dice que usted y yo no pudiéramos estar propensos hay personas que han tenido son de la alta sociedad y quizás dijeron yo no yo no voy a ser tocado por ese virus entonces eso genera en nuestra vida sin certidumbre qué va a pasar cómo quedará la economía cómo me irán a dar las mismas horas de trabajo o ya no o no será o no será igual la iglesia cuando esto comience quizás vendrán 25 personas 50 personas si abrimos las familias van a traer a sus hijos a escuela bíblica cómo cómo va a ser esto entonces todo eso nos pone en una en una angustia en una desesperación en una incertidumbre pero que ahí va a estar dios siempre para controlar nuestras ansiedades y llenarnos de esperanza venga lo que venga pase lo que pase por eso nuestro dios en momentos de angustia hemos titulado la la predicación y el creyente el que nosotros llamamos cristiano cristiano hermanos no es porque una yo creo que muchos etiquetamos a las personas las religiones alguien anda con un bolsón y anda un par de libritos aquí decimos es TJ pero porque lo vemos vestido eso no no debería definir a una persona de qué religión es o por lo menos en el cristianismo no lo define la marca del saco que tiene el vehículo en el que se baja eso no define cristianismo la prosperidad no define el cristiano la soltería no define el cristiano al casado no lo define ser cristiano porque hay gente que dice que si no estás casado te vas a quedar en el rapto de la iglesia porque gente que no 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 aplica bien los versículos no interpreta bien la palabra de dios y ahí están con un montón de de cosas extremas vanas ignorantes mucha palabrería que trae a perdición a confusión y entonces un buen cristiano un buen pastor no es aquel que que yo creo que están los dos extremos verdad porque aquellos que le gusta predicar como que son locos vestirse como como les da la gana sin ánimo de ser hiriente pero la verdad y está que lo otro verdad que ha caído en la vanidad que su preocupación no es la calidad de predicación sino es la calidad de su presentación cuando realmente perdemos la perspectiva y entonces hay gente que se sube a los púlpitos como que son vagos y hay gente que se sube como que son metrosexuales y entonces no tienen ese equilibrio de preocuparse más por su corazón y la calidad de la predicación igual hay cristianos entonces un buen cristiano no se define por cómo se viste a ese buena cristiana mira la falda que larga la anda mira ese buen cristiano predica jóvenes en victoria mira canta alabanzas aquel sirve en media eso no es ser un buen cristiano ese es ser un servidor de cristo que quien define a un buen cristiano son las acciones y mandatos que el señor jesús ha dejado en su palabra y el que obedece esa palabra ese es cristiano o ese sería buen cristiano entonces para mí hermanos el creyente o un buen cristiano debe de llevar una vida espiritual constante usted debe de ser constante en su vida espiritual no fluctuante el fluctuante es que yo conozco mucha gente inestable que de repente si pastor y vengo a la iglesia y hoy me congrego hoy me comprometo con dios dos meses le dura eso porque habla más de lo que hace porque es fluctuante porque es inconstante entonces en tu vida de fe yo no digo que no sos salvo yo no digo que ha sido sellado con el espíritu santo pero esa inconstancia el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos mira tu vida como la yemas en que área está siendo inconstante en que área está siendo fluctuante porque tu vida espiritual no tiene un ritmo en ocasiones lees la biblia en otras ocasiones no en ocasiones dependiendo la época te congregas ay es que me gusta navidad y ahí apareces en la iglesia ay es que amo la semana santa ay esa cruz a mi me hace llorar y cuando pasas te vas a chupar o sea hermano perdóname pero un buen creyente Dios en su vida deberíamos de llevar una vida espiritual constante no solo en circunstancias no solo en la cárcel te convertís de cristiano y cuando ya saliste a muchos se les olvida les dura un mes todo ese proceso que aprendieron pero media vez saborean la libertad media vez saborean las oportunidades se olvidan de donde Dios los ha sacado entonces hermanos el creyente debería llevar una vida espiritual constante debe de haber una disposición no se si puede decir disposición disposición a una vida de crecimiento espiritual en que consiste el crecimiento espiritual mira no solo es dejar de tomar dejar de fumar bueno yo gracias nunca mujerie yo le doy fiel a mi señor hasta que hasta que Cristo venga pero eso eso de esas cosas no son hermanos tener disposición a mi a mi crecimiento espiritual saben cuál es parecerme lo más que pueda Jesús no de manera física en lo que él decía en lo que él hacía eso es el cristiano no hoy los pastores les gusta ponerse pastor phd pastor apóstol el doctor el maestro en divinidad no todo eso no te sirve si no sos un practicante de la fe y para ello realmente uno debe tener disposición en mi crecimiento espiritual y para ello que tengo que hacer menguar yo para que él crezca pero algunos son al revés crecen ellos y a Cristo lo dejan abajo porque en todo son ellos menos Cristo en la vida de un cristiano primero es Cristo entonces debemos de tener una disposición el buen cristiano debe tener disposición para ese crecimiento espiritual llevar una vida sabia una vida sabia en la dirección de su vida y porque dice esto pastor porque hay gente que camina para atrás hay gente que no arregla no mejora su vida neutro yo perdóneme no concibo eso en un cristiano o no es el evangelio que yo conocí y el que me presentó mi pastor fundador no es ese evangelio el verdadero evangelio transforma el verdadero evangelio me lleva al arrepentimiento el verdadero evangelio yo le pregunto Señor dirige mi vida más ya no vivo yo Cristo vive en mí Él dirige mi vida no yo lo dirijo a Él el verdadero creyente o un buen cristiano debe llevar una vida espiritual constante debe tener disposición un crecimiento espiritual llevar una vida sabia en su dirección una vida sabia en su manera en su manera de dirigir su vida debe de correr hacia Él en momentos críticos y de gran prueba que bueno que aquellos que ya ya conocen el camino que que ya conocen a Dios y viene un momento pero hay gente que está pasando por el fuego y no se acercan a Dios o como decimos nosotros no se ponen a cuentas con Él venid luego y estemos a cuenta dice Jehová hermanos cuando al menos yo hay personas que que en su vida se creen bien seguros se creen seguros de su trabajo yo conozco gente inmigrante acá que piensa que aquí nacieron y el que no tiene estatus en Estados Unidos nada tiene garantizado nada y la gente se confía igual persona ¿verdad? los casados no, ahí está mi mujer piensa que nunca se le va a ir con otro no, ahí está mi marido piensa que nunca se le va a ir con otro no me equivoqué de artículo ese otro y dije otro de género porque se le ha degenerado hermanos pero gente que está pasando por el fuego y no busca de Dios es que ese es el problema mire como pastor no no quiero ser hiriente en mi congregación yo lo veo esto a nivel general muchas iglesias vacaciones han agarrado no entienden no entienden este ángel de la muerte que anda rondando disfrazado de virus COVID-19 no entienden no entienden mira una cosa es la profecía en Israel que son cosas que nos van a decir él es el reloj profético pero hay cosas que van a suceder de otra manera y de manera mundial los terremotos no solo son para Israel las plagas no solo son para Israel la guerra y los rumores de guerra no solo son para Israel el corazón de muchos se enfriará esto no solo es para Israel o sea que hay cosas que también podemos ver en otros lados que la venida de Cristo está cerca no estoy cambiando la teología ya dije el reloj el reloj profético e Israel todo circunda para Israel pero eso no quita que hay cosas alrededor que están pasando y que usted no tiene ojos para ver ahí está el elefante enfrente eso sale cuál elefante ahí está entonces el buen creyente y Dios en su vida debemos de aprender a vivir más por fe y en esperanza que por medio de nuestras circunstancias ¿qué quiere decir pastor? a que muchos su gozo lo determina oye bien la palabra que estoy usando no la alegría su gozo lo determina si tiene buen trabajo si tiene un buen hogar si tiene un buen vehículo si tiene un buen ingreso eso eso no determina el gozo del Señor debemos de aprender a vivir más por fe ya lo vamos a ver ¿qué es vivir por fe? que yo todo lo espero de Dios no de lo que yo que yo tengo yo no dependo de mi cuenta de ahorro ni tengo quien tiene dinero es mi hija yo no por cierto me debe 150 este mes pues sí entonces ¿qué podemos aprender de este hermoso Salmo 46? yo pienso que podemos aprender tres cosas importantes la primera de hoy hermano mire el versículo 46 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones en primer lugar hermanos yo puedo ver ahí el obrar de Dios en la vida de sus hijos de este Salmo yo puedo sacar una reflexión y en primer lugar es ¿cómo obra Dios en la vida de sus hijos? dice que Él será nuestro amparo alguien en quien podemos buscar ayuda no sé si a usted le ha sucedido que tiene una necesidad y le habla a tres personas y las tres le dicen que no pueden en cambio Dios no es así porque el hombre tiene limitantes Dios no tiene limitantes Él todo lo puede el problema es que lo buscamos como última alternativa en lugar de ser primero ponemos nuestras esperanzas más en los hombres que en Dios ejemplo ay ojalá el pastor venga a orar por mí no ojalá que el Señor le imponga manos a su cuerpo esa es la prioridad no sé si me está entendiendo o quiere enfermarse para experimentar para que comprenda dice que Dios es nuestro amparo alguien en quien en quien buscamos ayuda ese es el amparo alguien que nos puede ayudar la ayuda de Dios siempre es por misericordia su ayuda ahí va a estar Dios para que tengas una idea en estos momentos hay gente que tiene que necesito un análisis de examen necesita una consulta médica sabes que le están diciendo venga dentro de cinco meses Dios no es así Dios es tan capaz de manejar el universo y atender millones de personas que clamen a la vez y de manera personal porque ese es nuestro Dios por eso dice que Él es nuestro amparo Él es nuestro amparo alguien en quien podemos buscar ayuda busque a Dios hermano busque a Dios clama a mí y yo te responderé que a Dios venid luego y estemos a cuenta acérquese a Dios dice será nuestro amparo nuestra fortaleza las fuerzas que tú necesitas para esas pruebas yo no te las puedo dar el Espíritu Santo sí por el baile sombra y de muerte que tú pases no pueden no puede estar nadie pero Dios sí aquellos que hemos pasado por una cirugía que hemos pasado por un quirófano y que usted lleva su ser querido lo acompaña y llega hasta donde y le dice el doctor hasta aquí ya no puede entrar y usted se despide de ellos y quien sigue solo el médico con usted el médico y quien más Jesucristo porque Él es nuestro amparo nuestra fortaleza alguien que te puede fortalecer no deseches las fuerzas que Dios te quiere dar esa carga Él quiere ayudarte a llevarla pero la estás queriendo llevar tú solo tú sola y por eso decimos muchas veces yo ya no aguanto sí pero si pudiera decir como dice Pablo echar todas vuestras ansiedades sobre Él porque Él cuida de nosotros la carga fuera más liviana porque Él da fuerzas al que no tiene ningunas Él multiplica las fuerzas Él levanta del polvo al desvalido pero dónde está la clave cuando Dios obra en la vida de sus hijos y le ofrece su amparo su fortaleza y dice nuestro y a mí me encanta lo que dice ahí pronto auxilio ¿sabe qué sería ahí? tiempo perfecto de Dios porque Dios ni se tarda ni se adelanta Él llega en el momento que Él considera correcto en nuestras vidas Dios no llega tarde Él es perfecto entonces es nuestro ayudador nuestro ayudador en tiempos perfectos ¿cómo te ayuda Dios? dándote un buen consejo hermanos todos en la vida entramos en dilemas todos y nos vemos en la necesidad de buscar consejos buscamos al pastor buscamos a un amigo buscamos al tapadera al que me va a secundar lo que yo quiero que me diga así buscamos al perdido al que anda más perdido que una cabra buscamos a un ciego guía de ciego buscamos al inconstante para decirle y que decir sigo pero Dios hablando de Dios te va a dar el mejor consejo hay cosas hermanos que yo bien pude justificar en mi vida pero la busqué aquí y no la encontré hay ocasiones que en mi corazón han dado ciertos resentimientos y he querido tomar acción y Dios me ha llevado a la palabra honrales pasar por alto la ofensa se me olvida quien me dio ese consejo Dios porque mucha gente te va a dar opiniones con resentimientos o con con enojos no te dejas no te dejas mira a vos te te mangonea no sé si entienden la palabra mangonear no es una fruta que hacen los mexicanos sino que la mujer te agarra como que sos como que sos su esclavo Dios en tiempos difíciles quiere ser tu ayudador tu consejero tu guía hay expediciones que no conocen el lugar pero hay una persona del lugareño que le dice yo lo puedo llevar hasta donde usted quiere hasta su destino hasta donde usted tiene su deseo de estar ahí yo lo puedo llevar porque yo conozco Dios conoce toda tu vida y conoce todo tu plan déjate dirigir por el Señor déjate guiar por el Señor me estás oyendo déjate guiar por Dios engañoso es el corazón cuántas mujeres ven a ese hombre disfrazado de príncipe y es un gran ogro es un grinch amargado que por todo se queja todo le cae mal y no estoy hablando de él hermanos déjate guiar por el Señor hay caminos que al hombre le parecen derechos hay personas que tú consideras que son lo mejor y después se transforman esta es mi tesis mira hay idilios hay romances hay noviazgos que al principio son el cielo y ya casados se convierten en infiernos te voy a explicar cuáles los que nacen de un adulterio los que nacen de no hacer bien las cosas con Dios y con sus padres en el momento todo el romanticismo la adrenalina de me fugué la adrenalina es de al fin ya no aguanto a esa hoy me quedo con esta y el de arriba nuestro Dios empieza la ley de la compensación y te empieza a castigar y te quita el trabajo te quita el vehículo te quita todo y esa mujer que estaba contigo te da una patada y si no vives un infierno con ella ni un amén no veo ni un amén ahí porque no tengo pero no puedo verlos pero aquí veo algunos como demudan su rostro hermanos nuestro pronto auxilio un buen consejero un buen guía alguien que te va a dar solución y no te va a complicar tus problemas eso quiere ser Dios alguien que te quiere dar una provisión alguien que te quiere dar una provisión muchos hemos aprendido a cerrar nuestros labios con el hombre y abrir nuestro ruego con Dios y Dios nos demuestra que nuestras lágrimas en silencio que nuestras súplicas en secreto tiene sus maneras de recompensarnos en público porque Él es un Dios de provisión una sanación la sanación muchas veces no depende de mí Dios te puede sanar pedirle ese milagro de sanación pedirle una segunda oportunidad pedirle esos 15 años que un día el rey Ezequiel le pidió a Dios y se lo concedió Dios te puede dar una liberación porque Dios obra en la vida de sus hijos es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio Él te puede liberar de esa esclavitud de la droga de esa esclavitud de el alcoholismo de esa esclavitud de lo que sea Dios te puede liberar ¿a cuánto Dios nos ha liberado nuestro corazón resentido lleno de odio lleno de raíces de amargura de rencor y somos en Cristo nuevas criaturas por eso de ese salmo yo puedo aprender en primer lugar el obrar de Dios en la vida de sus hijos en segundo lugar hermanos ¿qué puedo aprender el obrar que el obrar de Dios que Dios obra para transformar a las personas ese sería el orden Dios obra para transformar a las personas no así como está hija Dios obra para transformar a las personas ¿me viste así? Dios obra para transformar a las personas el punto número dos lo puse como yo dije Dios obra para transformar a las personas no como está ahí Dios obra para transformar a las personas algunos en unas áreas sabes que éramos cobardes y esto lo he vivido en muchas mujeres valientes que se sentían que con esa pareja que los humillaba que la golpeaba que las pisoteaba y le decían pastor yo no puedo vivir sin esa persona y después cuando el hombre fue ¿cómo voy a ser pastor? después gracias a Dios dan que se fue porque se han levantado son luchadoras no dependen de un hombre ¿quién crees que le dio esa valentía? Dios tú necesitas valentía en este país valentía para para varias agradas que sean necesarias para para vivir en un rincón de una casa arrimado lo que sea pero solo es el principio solo es la formación de tu carácter mira yo te digo familia una pobreza extrema que le digo tenganle paciencia a Dios hija y madre soltera con una pobreza extrema donde han tenido que ir a vivir a un cuartito a una donde antes era una sala de estudio donde solo acabe un sillón y echar llave y ahí dejar a su hija con llave aquí en Estados Unidos tenganle paciencia a Dios que esto solo va a ser parte de la historia del recuerdo de donde Dios lo sacó porque hermanos porque Dios va a transformar nuestras vidas pero la clave está no apartando de sus caminos Dios hermanos el obrar de Dios transforma a las personas y por qué dice esto pastor porque hoy hay problemas mundiales de nación mire que dice el versículo 2 si usted me acompaña ahí por tanto no temeremos si yo no le digo que no tenemos temor pero el Espíritu Santo nos ayuda a controlarlo mira en la escasez sabes que nosotros los cristianos en la escasez somos ricos de fe en la escasez somos ricos de fe y por qué porque vemos el obrar de Dios en la vida de sus hijos nos levantamos sin nada de comida oramos y de repente alguien está tocando nuestras puertas y nos lleva comida no tenemos para pagar el dueño de la renta no se asoma en todo el mes y tampoco nosotros nos asomamos Dios tiene sus maneras en la escasez dice la Biblia que nosotros los hijos de Dios compramos sin dinero y sin precio no es la cantidad que te hace falta para la renta es la cantidad de fe que necesitas confía en el Dios de provisión porque dice su palabra en el versículo 2 por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar y aunque haya mucho virus por todas partes pero es importante hermanos yo quisiera hablarte que tienes que permitir que Dios transforme tu vida que te quite esos temores esas cobardías esas incertidumbres a través de que el Espíritu Santo te haga entender que no tenemos un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio ¿para qué pastor? para sobrellevar a unas enfermedades hay que aprendernos a sobrellevar a algunas enfermedades porque en la soberanía de Dios sabe por qué no nos quiere curar o quizás no es el tiempo y en su momento te va a conceder ese deseo de tu corazón pero mientras sobrellevémosla y por último mis amados ¿qué puedo aprender yo de este Salmo 46? que Dios pide de ti y de mí firmeza y paciencia firmeza y paciencia miren el versículo 10 que dice si me acompaña por favor ahí es en el hermoso Salmo 46 yo no sé si alguien está picando cebolla pero los dos que están aquí llorando están dice estar quietos y conocer que yo soy Dios para conocer a Dios el requisito es no hacer nada muchos no le permitimos que Dios obre en nuestra desesperación nosotros obramos en este Salmo 46 lo que yo puedo aprender es que Dios pide o demanda de ti y de mí firmeza y paciencia no se mueva porque unos no se mueven pongamos el ejemplo de la iglesia no se mueven ahí está pastor tengo problemas con mi marido se fue hermano no se mueva si esta es mi silla y se enreda con el que canta con la guitarra no se movió pero se enredó firmeza es no moverse y tener paciencia esa es la diferencia no moverse y tener paciencia hay algunos aquí terminan con la novia tres meses dos meses y ya se consiguen otra firmeza y paciencia firmeza y paciencia en ese salmo 46 lo que Dios pide de ti y de mí es firmeza y paciencia hay una hermana a mi se me ha quebrado el corazón me dice pastor de seis días de trabajo solo me han dejado uno me han rebajado tantas horas yo digo hermano digo como va a ser esta hermanita pero sabes que Dios no deja avergonzado a los que esperan en él Dios no deja avergonzado a los que esperan en él pero Dios no quiere que nos aflijamos por por el primero de mayo si el primero de mayo en nuestros países no se trabaja hermanos nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo va a venir y que tal viene el 28 de abril estoy inventando verdad porque nadie puede poner fecha a la venida de Cristo pero para que me entienda como nadie sabe ni el día ni la hora o sea que puede ser más noche puede ser este fin de semana puede ser el fin de mes puede ser a mediados de mayo y nosotros afligiéndonos por eso hay los que ya hemos pasado donde Dios se ha glorificado hemos visto que va y yo afligiéndome por esto de gusto va y yo yo buscando deudas cuando Dios me quería bendecir o sea hermanos por favor Dios pide de ti de mi firmeza y paciencia para ver su intervención no metas mano deja de la justicia a Dios no metas mano déjale la justicia a Dios hoy veía ahí un buen amigo Francisco mira bueno no sé si lo ve a perdida pero si nos está viendo pues le recuerdo hermano que tiene una foto donde tiene un pequeño caimancito ahí chiquito dice cuando tú le ha ido a tus amigos y cuando ya está crecido le has comido la mano mi hermano tienes que esperar de ver la intervención de Dios en tu vida Dios va a intervenir te pongo un desafío si sos cristiano orá y bendecí a esas personas que te critican que les caes mal que te quieren hacer la vida imposible bendecilas 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 porque Dios pide de ti firmeza y paciencia ¿para qué pastor? porque va a venir tu momento de cantar victoria va a venir tu momento de dar testimonio que hay que hacer firmeza y paciencia así que mis amados este hermoso salmo en lo personal yo aprendí tres cosas ojalá que tú también aprendas que en cualquier circunstancia corramos a Dios porque Él es nuestro amparo nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que Dios nos bendiga a todos a través de su la iglesia es nuestro